Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gani. Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Roomsugou. Óyeme, que estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día, a través de nuestra tienda online, Roomsugou.pr. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre de 2025 al comprar con tu tarjeta Roomsugou con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a Roomsugou.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Roomsugou Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo 400 dólares hoy. Buenísimo. En su casa, señora, señor. Vamos. Hay 20 llaves de la 1 a la 20. ¿Cuál? ¿En dónde colocamos la llave? Usted adivine hoy. Adivine a ver. Maribel, de la 1 a la 20. Tengo la primera participante. Venga para acá. Vaya al micrófono. ¿Su nombre? Marimer. Marimer. Maribel, ¿de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Marimer. 20 llaves. Una. Abre la puerta. ¿Cuál es? El 18. 18. Dale con el 18, Maribel. Ven para acá. Abre la puerta. Ay, ay, ay. Vamos a ver si Marimer tiene la suerte. La suerte. Vamos a ver. Y. No. No es la 18. Próximo participante. Venga para acá. Vilmari. Vilmari. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visitan? De Juncos. De Juncos. Vilmari ya tiene el número en su mente. El 9. El 9. ¿Por qué el 9? No sé. Me vino a la mente de momento cuando estaba pensando. 400 dólares. Vamos con la 9. Venga para acá mi amiga Vilmari. Buena suerte. Vamos allá. Bajunco. Viene. Vámonos. Ay, ay. 400. 400. Ay, ay. Ay, no. No, no es la 9. Próxima. Alexis. Alexis, el micrófono. ¿Cómo está, papá? Bien, bien. ¿Y ustedes de dónde nos visitan? De las Piedras. De las Piedras. Alexis. Río Piedras. Ah, Río Piedras. Perdóname. Río Piedras. Alexis, de la 1 a la 20. Menos las que ya escogieron. ¿Cuáles, papá? Por las 7. Las 7. Algunos dicen que es el número de buena suerte. Vamos a ver si hoy es el número de buena suerte para Alexis de Río Piedras. ¿Será? Vamos, Alexis, vamos. Ay, ay, ay. No. Próximo participante. Venga para acá. Alan. Alan, al micrófono. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted? 16. 16. ¿En qué grado está? ¿En 11? Sí, en 11. En grado 11. Mire, Alan. ¿Usted tiene buena suerte? ¿Alguna vez ha jugado? ¿Nunca ha jugado nada? No. No ha jugado nada. Ni canica. No. No. Ok, Alan, ¿cuál es el número? Con el 2. Con el 2. Con el 2. Vámonos con el 2. Vámonos, Alan. Alan, 400 dólares. Ahí. Buenísimo. Ahí, Alan. Ahí, Alan. No. No, no es la 2. Venga para acá, mi amiga. Buenas noches. Bienvenida al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. Derlin. Derlin. Derlin, ¿de dónde viene? De San Juan. De San Juan. Derlin. Ya tiene el número en su mente. ¿Cuál es? El 4. El 4. ¿Por qué el 4? No sé, porque a mí no me lo favorita. Pues dale, vamos con el 4. Vámonos con el 4. Buena suerte, Derlin. 400 dólares. Y, y. No, no es el 4. No es el 4. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos. Una llamada. Viene. Todo Puerto Rico jugando. Se vaya. Que escoja la llave que quiera. Que se están acabando las llaves. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a coger la llamada, Quique. Quiero que se vayan esos 400 dólares hoy. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Irma. Irma, ¿de qué pueblo nos está llamando? Bayamón. Irma, ¿y usted tenía el teléfono en su mano ahí ya llamando? Sí, me hace rato. Irma. Sí. No en la 2, ni la 4, ni la 7, ni la 9, ni la 18. De las que quedan ahí, ¿cuál es? El 16. El 16. Ajá. 16. Ay, Dios mío. Buena suerte, mi amiga de Bayamón. Nos vamos con la 16. Vamos, Irma, viene. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Entró. A la 1, a la 2, y a la 3. No. No es la 16. Gracias por haber participado. Una llamada más. Viene, 641-2178. Dale, que estoy contento hoy. Quiero regalar. 641-2178. Vamos a ver. Bien. Sí, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Sí, estás ahora mismo al aire. ¿Cuál es su nombre? Rubén. Rubén. ¿Cuál es la llave? Tienes una oportunidad, papá. ¿Cuál es el número? Rubén. Rubén. ¿Cuál es el número, Rubén? Entiendo que el 8. ¿El 8? Sí. ¿El 8? El 8. El 8. Rubén, buena suerte. El 8. El 8. Ay, Rubén. Sí. Rubén, buena suerte. Ay, Dios mío, Rubén. Introduciendo el número 8. Ay, Rubén. Intró. A la 1, a las 2. Se van. Y a las... ¡No! Ay, bendito. ¿Cuál era, Stephanie? 10. Era la 10. Mírala aquí, mírala aquí. Era la 10. Significa que mañana hay 600. Mira, mira, era la... El domingo hay 600. Era la 10. Ay, no pudo ser, Adolfo. No pudo ser... Oye, productor. ¿Quieres seguir improvisando con llamadas telefónicas? No, no, está bien. Sacamos ahí bastante para dar la oportunidad. Oye, Adolfo. Sí. Ya, mi mito, vengo con el tiro ganador por mil dólares. Tiene que estar pendiente al 641-2178. Mil dólares. Ayer se lo llevaron. Sí, me acuerdo. ¿Tenemos ese momento? Vamos a ver el momento. Tenemos el momento de Finito, que cuando lanzó ayer la bola por la persona en su casa, se llevó los mil dólares. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver los finitos. Mil dólares. Mil, 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 mil. ¿Cómo fue ayer? Sí. ¡Sí! 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 eso puede pasar ya mismo eso puede pasar ya mismo nuevamente pero ahora quiero regalar una planta eléctrica oye evita pasar por malos ratos consigue ahora tu generador inverter súper silencioso en tu planta pr puntocom cuida de ti tu familia no lo dejes para última hora entra ahora mismo tu planta pr puntocom quieres más te la llevan a tu casa sin costo alguno que está esperando entra ahora tu planta pr puntocom o llamar 787 2 5 1 3 1 3 1 stefani tiene su mano el número de la caja que tiene un logo que dice tu planta pr puntocom las demás están vacías o tienen juguetes o tienen dulce pero hay una sola de la 1 a la 20 que tiene el logo de tu planta pr puntocom primera llamada 6 4 1 21 7 8 por la planta eléctrica buenas noches vamos buenas noches buenas noches si quien me habla de yauco milicia milicia 20 cajas cual usted entiende que es la caja que tiene el logo que dice tu planta pr puntocom para que te lleves esa esa planta eléctrica cual la número 20 la 20 y esta la 20 la 20 la 20 a la 1 la 20 la 20 la 2 la 20 la 2 la 20 a las 3 no gracias por haber llamado próxima llamada viene próxima llamada 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 buenas noches hello si quien me habla carmen fernández carmen fernández carmen carmen de qué pueblo de ponte carmen la 20 no es de la 1 a la 19 donde está la que tiene el logo de tu planta pr puntocom a mi amor la 9 la 9 vamos con la 9 la 9 a la 1 la 9 a las 2 la 9 a las 3 no carmen gracias una llamada más viene 6 4 1 21 7 8 se va a la planta se va a la planta vamos tengo fe que se va a la planta stefani tengo fe que se va hoy se vaya vamos hello buenas noches buenas noches si quien me habla mercedes mercedes de qué pueblo nos está llamando de toalta mercedes de toalta mercedes cuál es la cuál es la cajita que tiene el logo adentro qué número mira yo diría que es la 6 la 6 hay la 6 la 6 la 6 la 6 la 6 a la 1 la 6 a la 2 y la 6 a la no mira una llamada más 6 4 1 21 7 8 dale quiero que se vaya a la planta que se está yendo mucho la luz 6 4 1 21 7 8 una llamada más viene hello buenas noches si quien me habla madeline madeline de qué pueblo de calle mira madeline se está yendo mucho la luz para calle y vela y mira las 6 no es ni la 9 ni la 20 cuáles la 11 la 11 la 11 ay 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 la 11 a la 1 la 11 a la 2 la 11 a las 3 no tú sabes dónde estaba dónde dónde la 5 míralo aquí la 5 ábrelo ahí stefany era la 5 ay era la 5 no pudo ser productor no pudo ser la planta en breve se puede ir de vuelta en verdad está el riesgo el trabajo de finito del finicuazo por el tiro ganador ya mi mito vamos a estar con el tiro ganador y ahora el vídeo eso puede pasar ya mismo y ahora nos vamos con el finicuazo gracias a m m m m oye me pensionado del gobierno m m m alianza valor respaldo y ahora nos vamos con el finicuazo gracias a m m m oye me pensionado del gobierno m m m alianza valor respaldo con más ahorros y beneficios todo en una misma cubierta mira tu plan haces esto con alianza valor tienes dental comprensivo sin tope máximo anual con cero por ciento de coaseguro reducción en la prima de la parte b de 1200 anuales 780 dólares anuales en m m m flexicar y cero en copago en medicamentos genéricos e insulina tú mereces más que beneficio cuando más lo necesitas y m m m te lo da con o sin aportación patronal tu plan acepto m m m si tienes alternativas así que llama hoy al 1 8 3 3 6 4 7 9 5 20 y oriéntate m m m caminamos juntos tengo por aquí emerson buenas noches cómo estás y por aquí tenemos a jineth morales tiene cómo estás y cuénteme qué son ustedes padre padre e hija perfecto muy bien don emerson cuando su hija era pequeña como se portaba bien era como bien tranquilita como ahora sí tranquilita muy bien bueno don emerson yo necesito que ustedes le garen al fin y cuaso el fin y cuaso sabe mucho pero a veces lo coge de bobo no quiere no quiere que ustedes se lleven dinero por cada una pregunta que usted me conteste correctamente yo le voy a dar 20 dólares está bien ok fin y cuaso buenas noches alex está listo estamos listos por los primeros 20 dólares tiene emerson de dónde sale el nombre del yunque de dónde sale el nombre del yunque fin y cuaso mira alex su nombre es una adaptación al español de la palabra de origen taíno yuque que significa tierra alta alta es uno de los lugares conocidos en el mundo más en uno de los lugares lluviosos más conocidos del mundo y es también un lugar turístico el cual es muy visitado admirado y protegido por los ciudadanos de la isla tiene emerson eso es cierto o falso siento ese cierto fin y cuaso es falso la palabra yuque significa tierra blanca ay tranquilo vamos para la otra y net y emerson próxima juega en su casa todo el mundo de la familia en familia cuál es la mansión ejecutiva más antigua del hemisferio occidental fin y cuaso instruyanos mirar en la residencia oficial del gobernador de puerto rico la fortaleza es la mansión ejecutiva más antigua del nuevo mundo que todavía está en uso el edificio construido en el 1533 ha acomodado a más de 170 gobernadores la estructura fue construida originalmente para la defensa contra los caribes jenet emerson eso es cierto o falso interesante cierto cierto fin y cuaso instruyanos es cierto tienen 20 ya próxima cuál es la bebida nacional de puerto rico está buena cuál es la bebida nacional de puerto rico fin y cuaso instruyanos alex la piña colada la piña colada tenemos que agradecer a puerto rico por esta dulce mezcla de crema de coco jugo de piña ron blanco y hielo la piña colada esa es la bebida nacional la bebida nacional de puerto rico emerson jenet eso es cierto o falso y cuál es si no es la piña colada entender diferente aparentemente reclaman la invención pero fue nombrada la bebida nacional de puerto rico en el mil novecientos setenta y ocho interesante aprendimos algo jenet emerson y es deliciosa próxima puerto rico es una isla fin y cuaso puerto rico es una isla mira alex pocas personas se dan cuenta de que este territorio de eeuu eeuu es en realidad un archipiélago que incluye la isla principal que es puerto rico y varias islas más pequeñas como vieque y culebra y varias islas deshabitadas incluida isla de mona y caja de muertos ok pero puerto rico es una isla un archipiélago ok o sea que hay que decirle archipiélago es un archipiélago por definición por definición chica jenet emerson pero hay que decirle archipiélago es que estoy me tienen como puerto rico es la isla grande y es un archipiélago en definición porque vieques culebra y caja de muertos isla de mona son un montón de islitas son un paquete de islitas que son en conjunto puerto rico en un total archipiélago si nos vamos a referir a puerto rico se supone que nos digamos archipiélago de puerto rico de puerto rico déjame volver ok jenet emerson eso es cierto o falso cierto finicuazo es cierto tienen 20 muy bien próxima cuál es el símbolo nacional no oficial de puerto rico cuál es el símbolo nacional no oficial de puerto rico álex el símbolo nacional no oficial de puerto rico es el coqui los puertorriqueños en la isla a menudo se duermen con el sonido de las ranas coqui llamada así por el sonido que hacen que son nativas de la isla y a menudo se consideran su símbolo nacional no oficial jenet emerson eso es cierto o falso cierto como hace el coqui ¿sabes como hace el coqui? coqui coqui ¿cómo hace el coqui? coqui ¿y cómo hace el conejo? finicuazos es cierto o falso es cierto tiene 20 va muy bien próxima ¿cuántas bahías bioluminiscentes tiene puerto rico? chacho finito me conoce más que dos ajá de las cinco bahías bioluminiscentes del mundo están aquí en puerto rico estos raros ecosistemas son el resultado de organismos microscópicos unicelulares llamado dinoflagelados que crees que crecen en cantidades lo suficientemente grandes como para producir un efecto de brillo en la oscuridad cuando son estimulados por el movimiento dos de ellas están en puerto rico y son en la parguera y en fajardo hay dos bahías bioluminiscentes dos bahías dos nada más dos Ginette finicuazo dice que hay dos bahías bioluminiscentes dos en puerto rico ¿eso es cierto o falso? cierto cierto ¿que hay dos? dos sí finicuazo instruyanos es falso hay tres son tres está la parguera fajardo y vieques ahí está en nuestro archipiélago de puerto rico bueno Ginette Emerson le voy a cuadrar esto a 100 dólares si me contestan está correcta está bien dice por aquí ¿dónde se encuentra el miembro más antiguo de los hoteles históricos de américa? ¿dónde se encuentra el miembro más antiguo de los hoteles históricos de américa? Alex ajá el hotel el convento ¿en el viejo San Juan? en el viejo San Juan el hotel el convento una propiedad en el corazón de San Juan que es el miembro más antiguo de los hoteles históricos de américa la encantadora propiedad y antiguo convento se puede adivinar por el nombre fue construida en el 1646 y también fue el primer miembro de Small Luxury Hotel of the World en Puerto Rico última finicuazo se lo voy a cobrar en 100 dólares si me contestan está correcta eso es cierto o falso cierto finicuazo es cierto se lo cobramos en 100 dólares eso gracias a MMM caminamos juntos llama ahora 1-833-6479-520 gracias gracias por estar con nosotros yo voy a una pausa pero vengo rápido este Puerto Rico gana vengo con el tiro ganador el Open Talent Show vengo ahora vengo ya venimos a la milla alegría 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 yo te conozco bacala